Muy buenas tardes, mi nombre es César Purán, de la comunidad Encahuancatén. Nosotros acá, nuestra comunidad pertenece a la comuna de Victoria. Para nosotros ha sido también un privilegio de trabajar lo que es la cultura y también hacerle lo que es el canto, el cantún. A todos, desearle lo mejor a todos los otros peñes también que están en lo mismo, trabajando lo que es la cultura y todo lo que es música, arte, todo eso, para nosotros es una buena oportunidad. Bueno, mi nombre es Dupan Purán, soy de acá, de la comunidad Encahuancatén, más conocida como Yayakura. Aquí le hacemos al canto, ahora estamos igual haciéndole un poco a la artesanía. Estamos rescatando a través del canto de Lulcantún, rescatando lo que es el Mapudumún, el habla de la tierra, el habla de nosotros. Yo comencé a hacer música cuando estaba en el colegio, cuando estaba en la Escuela Parlamento estudiando, ahí comencé. Una monitora de folclore en esos años me dijo, tú tienes talento. Yo siempre la recuerdo porque ella siempre me ha dicho lo mismo. Todos estos años me ha dicho, tú tienes talento, tú puedes, dale, vamos, yo te apoyo. Entonces, así comencé. Luego, el apoyo de mi familia igual, con el apoyo de mi familia comenzamos a escribir junto a mi papá. Y a varias otras personas más, porque este trabajo que nosotros hacemos no es solamente mío y de mi papá, sino que hay una familia detrás. Hay hartas personas que nos van apoyando. Entonces, así comenzamos, a hacer Lulcantún, a hacer música. Y para mí siempre fue cantar en Mapudumún. Y luego, como mi hijo aprendió a tocar guitarra, yo le dije, bueno, ya podemos hacer algo en dúo. Cantar, tú tocas la guitarra, yo el kutum, y así cualquier instrumento que sea de nuestra tradición mapuche, de nuestra cultura, lo vamos a ir poniendo ahí en todo lo que sea la cultura. Y entonces, ahí fue para nosotros cuando iniciamos, porque yo le dije ya, las canciones suenan así, llevan buen contenido, habla de nuestra tierra, de nuestra comunidad, de nuestra gente, de los sueños, de tantas vivencias bonitas que nosotros, si la persona entendiera todo lo que en Mapudumún, en español, lo que nosotros queremos decir, son unas cosas como unos sueños, unos pensamientos, una vivencia bonita que hablan de cada canción que llega, que todos los que me lo han dicho, no nosotros, la gente, el público, la gente que lo quiere, lo dice, habla bonito a pesar que nosotros no lo entendemos, pero llega al corazón y llega a la mente, porque varias personas adultas llegan a llorar con nuestras canciones, igual también acá mi señora cuando su hijo empezó a cantar, empezamos a cantar nosotros los dos, ella era todas sus canciones llorarlas, porque las canciones de nosotros dan emociones y alegría, cuenta todo lo que es lo que es caminar, los sueños, de repente también la tristeza, en fin, uno mismo se emociona, y eso para nosotros dos con mi hijo hacemos el complemento y lo hacemos de corazón, por eso yo cuando canto con mi niño en la escuela le digo, hijo tú tienes que cantar de corazón, con tu mente y hacerlo de corazón, no cantar porque tú cantas, sino que referirte a esas canciones con cariño, con amor para toda la gente, porque esa gente a nosotros les digo, quiere escuchar nuestras canciones, igual las personas ancianas me dicen, ojalá que nunca se termine lo que es el Mapudumún, que ustedes lo vuelvan a revivir porque esto se está perdiendo, yo creo que no se está perdiendo porque tiene harta fuerza, porque nosotros ya subimos una canción, que se yo, mi hijo sube una canción, a veces cuando actuamos, cuando los invitan, o sea la gente todo nos dice cuándo va a aparecer su disco, cuándo vamos a tenerlo, y así yo los invitaba a tantas partes, que eso es una cultura viva que tenemos nosotros y que tenemos que seguir proyectándolos más y con más ánimo para la gente. A lo largo de estos años hemos venido participando en los colegios, tanto como en Quillem, estuvimos en Los Quiques, en el Liceo Isabel Poblete, que siempre estamos por allá, y también en las comunidades, en los LOF, hemos cantado en el LOF Feliwin Kakokalafken, una nueva comunidad que se formó hace poco acá en Perkenco, que ahí nos invitaron los WENI, los amigos, y en fin, tenemos hartas invitaciones. Si bien es cierto, a todas no les podemos decir que sí, por el tema de tiempo, o de otra cosa que estemos haciendo, pero tenemos invitaciones, no han invitado. Entonces, para nosotros, como personas, como exponentes de la música, eso nos hace muy felices, porque eso quiere decir que nos tienen presentes, entonces estamos contentos con eso. El apoyo que nos dan las escuelas, los LOF de la comuna de Perkenco, acá en nuestro LOF igual tenemos apoyo, de otros amigos igual, Entonces, es más que nada eso, el apoyo, que en cualquier oportunidad nos tienen presentes, nos consideran. Entonces, eso es más lo que ha influido en nosotros, lo que nos impulsa a seguir creando, a seguir levantándonos como artistas. Eso es más lo que recalcamos. Los alimentos de nosotros que están siempre en nuestra tierra, nuestros ríos, nuestros árboles, todo lo que es nuestro medio ambiente, eso para nosotros es relevante. Y la gente, la gente que nosotros siempre, como dice Perkenco, siempre la apoyaban todo también. Igual también que nosotros hemos estado en nuestro colegio, que de repente también han tenido en esta, por decirlo así, que ahora duele también, que a veces nuestros mismos colegios, a veces los están quemando y eso no es bonito porque son pérdidas de los niños, que también nosotros no les gustaría y eso es nuestro canto que estamos haciendo. Igual ahora también van canciones nuevas que también hablan de la naturaleza, de tantas cosas bonitas que nos regala el Señor. Más bien que nosotros, todo lo que hablan, todo lo que hablan nuestras canciones están puestas en la base que Dios nos dio. Él también hace que nosotros podamos, esas canciones puedan salir de verdad y tengan sentimientos, porque Él es más que nadie que lo da ese nebueno, esa fuerza del Padre Dios. Y por siempre nosotros, en cada canto que tenemos, siempre estamos dándole gracias al Señor y estamos viendo nuestra vivencia y pidiendo también por toda la gente a través de una canción. El niño también aprende de eso y nosotros, como adultos, yo también, como trabajo en colegio, y también en mis cantos doy esa enseñanza, el respeto, la honestidad que siempre tiene que estar y sentirlo orgulloso como Mapuche en primer lugar de nuestra cultura, de toda la naturaleza lo que lo regala el Señor. Y esas canciones van referidas con tanto autoestima para cada persona que todos nos queramos y nos respetamos. Eso es lo que lo valoriza a nosotros. Y también a través de los animales, también, que todo eso tiene que ver con las canciones que hablan de los animales, de pájaros, del viento, del cielo, de tantas cosas maravillosas que salen ahí de nuestras canciones. El mensaje que les pudo dejar es que sigan adelante sin parar, que sigan nomás y que expresen sus sentimientos, porque si bien es cierto, tanto como la música, la pintura, en fin, el arte en sí expresa el sentimiento de cada persona. Y eso ayuda al alma, ayuda al espíritu. Entonces, hay que seguir adelante, demostrar lo que uno hace es lo más importante. Entonces, con la ayuda del Padre Dios, de Shaung Neshen, todo se puede, así que a seguirnos más adelante con éxito, con optimismo. Es lo único que puedo decir. Ese es mi mensaje en esta tarde. Es lo único que puedo decir en este momento. Y mis excusas, prácticamente, porque no lo manejo muy bien. Pero eso, Chaltumay, es lo que recalco siempre en todas mis presentaciones. Gracias, Chaltumay. Chalumay. 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 Gracias por ver el video.